La mascarada makishi señala el fin de la mukanda, un rito anual de iniciación para los niños de 8 a 12 años. Este rito es celebrado por las comunidades Baka, Chimaya, Cha, Mukamaji, a las que pertenecen los pueblos Lubale, Chokwe, Luchasi y Mbunda, que viven en las provincias del noroeste y oeste de Zambia. Generalmente, al principio de la estación seca, los niños dejan sus hogares para pasar un periodo de 1 a 3 meses en un campamento aislado en la selva. Esta separación del mundo exterior marca su muerte simbólica en tanto que niños. La mukanda tiene una función educativa que consiste en transmitir técnicas de supervivencia y un conocimiento sobre la naturaleza, la sexualidad, las creencias religiosas y los valores sociales de la comunidad. En épocas anteriores, se prolongaba a lo largo de varios meses y representaba la razón de ser de la mascarada makishi. La mukanda incluye la circuncisión de los iniciados, dar pruebas de valor y lecciones sobre su futuro papel como hombres y esposos. Se asigna a cada iniciado un personaje enmascarado particular que lo acompaña a lo largo de todo el proceso inicial. El chisaluque representa a un hombre rico y de gran poder con influencia espiritual. El mupala es el señor de la mukanda y el espíritu protector con capacidades sobrenaturales. Puebo es un personaje femenino que representa a la mujer ideal y es responsable del acompañamiento musical de los ritos y danzas. El makishi es otro personaje enmascarado que representa el espíritu de un antepasado difunto que vuelve al mundo de los vivos para ayudar a los niños. El final de la mukanda se celebra con una ceremonia de reconocimiento. El pueblo entero asiste a la danza y a la representación de la pantomima makishi hasta que los iniciados regresan del campamento para incorporarse a sus comunidades como adultos. El pueblo entero asiste a la danza y a la representación de los niños.